Señor Jesús, que venció en la cruz, habla y responde por mí, y tus benditos milagros andan delante de mí. Señor Jesús, que venció en la cruz, habla y responde por mí, y tus benditos milagros andan delante de mí. Oh Señor de los milagros, oh Padre celestial, ayúdame en esta vida, ayúdame a avanzar. Oh Señor de los milagros, oh Padre celestial, ayúdame en esta vida, ayúdame a avanzar. Perdóname los pecados, las faltas que cometí, yo quiero servirte Padre, yo quiero seguirte a ti. Perdóname los pecados, las faltas que cometí, yo quiero servirte Padre, yo quiero seguirte a ti. En esta vida Señor, yo no puedo estar sin ti, tú eres la santa luz que ilumina mi existir. En esta vida Señor, yo no puedo estar sin ti, tú eres la santa luz que ilumina mi existir. Ilumina mi camino, ilúmina mi Señor, para ayudar a todos, para ayudar con amor. Hoy esperamos en ti, Señor de los milagros, tú sanas a los enfermos y nos das tu bendición. Hoy esperamos en ti, Señor de los milagros, tú sanas a los enfermos y nos das tu bendición.